... ...muchas veces el Ayuntamiento parece que es el que tiene que resolver problemas de diferentes índoles... ...y algunas veces no son problemas que el Ayuntamiento, que una corporación municipal pueda resolver. En el caso de un convenio colectivo, que es una relación contractual entre trabajadores y su empresa... ...en este caso el Ayuntamiento poco puede hacer. Nosotros podremos hablar mucho del convenio colectivo de nuestra empresa, del Ayuntamiento, de los funcionarios de la casa... ...pero poco podemos hacer con el convenio colectivo de una empresa, aunque esta empresa lleve un servicio municipal. ...pero cuando se le sube el sueldo a la gente de una empresa que le trabaja para el Ayuntamiento... ...no nos dicen al Ayuntamiento si nos parece bien malo regular. De igual manera creemos que no debemos de inmiscuirnos en un hallazgo, una relación contractual entre una empresa y sus trabajadores. Nosotros tenemos que velar porque se cumple el contrato que la empresa tiene, que se cumpla la limpieza viaria o la limpieza de los colegios... ...y eso es por lo que nosotros y los técnicos municipales tienen que velar porque se cumpla lo que se especificaba en las bases de ese concurso. Ahora, en la relación contractual de la empresa con sus trabajadores no tenemos armas, no tenemos herramientas para nosotros poder inmiscuirnos en eso. Sé que ya tuvieron una reunión y estuvieron exponiéndole tanto a la empresa como a los trabajadores en la comisión de servicios, a los miembros de la comisión... ...como estaba la situación, pero al margen de eso poco más podemos hacer. Ya os digo, cuando cualquier empresa decide subirle el sueldo a sus trabajadores no consulta con el Ayuntamiento. A los miembros no le dicen si les parece bien que un conductor de un autobús o que un conductor de un camión de recogida de basura o de limpieza... ...si nos parece bien que ganen 1.000, 2.000 o 500. Pero lo que tenemos que velar es que nos recojan la basura, que funcionen los autobuses, que cumplan con su horario y con las líneas... ...y tenemos que velar también porque se limpian las calles o se limpian los colegios o las oficinas. Pero os consta que...